Hola Neutroncitos, ¿sabías que todos los organismos vivos estamos formados por estructuras pequeñas denominadas células? Si estás interesado en fortalecer tus conocimientos te invito a ver el video completo, mi nombre es Luis León y hoy te presento la célula. La célula se la define como la unidad básica, estructural y funcional de todos los organismos vivos. Robert Hooke fue el primero en observar la célula en una lámina de corcho, llegando a la conclusión que estas láminas de corcho están formadas por cavidades poliédricas similares a un panal de abejas. Estas cavidades o celdillas las denominó células, por lo que a Robert Hooke se le considera como padre de la citología. Posteriormente, en el año de 1831, Robert Hooke estudió la epidermis de una orquídea, concluyendo que esta orquídea presentaba unas celdillas en la misma que se encontraba una parte central al cual las denominó núcleo. Duharin, en el año de 1836, estudió la celdilla analizada por Robert Hooke, concluyendo que esta celdilla no era hueca, sino presentaba un fluido viscoso denominado citoplasma. Shaden y Schumann plantean la teoría celular estudiando células animales y células vegetales. Finalmente, Birchow plantea el siguiente axioma que dice ominous células y células que significa que toda célula proviene de otra célula preexistente. Las células pueden clasificarse de la siguiente manera, por su evolución y por su nutrición. Por su evolución pueden ser procariotas y eucariotas. Una célula procariota es una célula primitiva que carece de envoltura nuclear y de organelas membranosas. Es una estructura simple y lo presentan los organismos como en el caso de las bacterias. Una célula eucariota proviene prácticamente de la evolución de algunas células procariotas. Esta es una estructura ya más compleja que presenta una envoltura nuclear por ende un núcleo definido. Las organelas membranosas se encuentran separadas del material genético que se encuentra en la parte central o sea en el núcleo. Los organismos que están formados por este tipo de células pueden ser las plantas y animales así como también el reino fungi y el reino protista. La última clasificación es por su nutrición que pueden ser autótrofas o heterótrofas. Una célula autótrofa es aquella que fabrica su propio alimento por ende son fotosintéticas. Un ejemplo de organismos que presentan este tipo de células pueden ser las plantas. Finalmente tenemos las heterótrofas que son aquellas que no fabrican su propio alimento por ende necesitan que el alimento sea sintetizadas por otros organismos autótrofos como en este caso las plantas. Una célula eucariota está compuesta por los siguientes componentes que son la envoltura celular, la membrana plasmática, el citoplasma y el núcleo. La envoltura nuclear depende del tipo de célula ya sea una célula animal o una célula vegetal. Dentro de ella tenemos a la pared celular que es propia de las células vegetales y está compuesta por celulosa, hemicelulosa y pectina. Su función principal es proteger a la célula contra daños mecánicos y cambios osmióticos. Finalmente tenemos a la glucocálix que es propia de las células de los animales y está formada principalmente de oligosacáridos. Su función es dar protección celular y permitir el reconocimiento celular. La membrana celular también denominada como membrana plasmática está formada principalmente por proteínas y lípidos entre ellos fosolípidos y el colesterol. Su función principal es el transporte de sustancias desde el interior hacia el exterior de la célula y desde el exterior hacia el interior de la célula. Según las sustancias que transporte puede darse a través de un transporte activo y un transporte pasivo. El transporte activo se da a favor de la gradiente de concentración por ende no necesita un gasto de energía y puede darse a través de difusión simple y difusión facilitada. La difusión simple únicamente transporta sustancias como en el caso del oxígeno, nitrógeno, agua y dióxido de carbono a través de los canales proteicos o a través de la capa bilipídica. La difusión facilitada. Las sustancias que no pueden atravesar los canales proteicos o la capa bilipídica necesitan de un transportador o denominado también carrying. Estas sustancias son principalmente los aminoácidos. El transporte pasivo se da en contra de la gradiente de concentración por ende necesita un gasto energético y comprende lo que es bomba sodio potasio, lo que es endocitosis y lo que es la exocitosis. La bomba sodio potasio hace referencia a la expulsión de tres iones de sodio y la incorporación de dos iones de potasio. La endocitosis hace referencia al transporte de masa como es en el caso de la phagocitosis cuando transporta sólidos y la pinocitosis cuando transporta líquidos. Y finalmente tenemos la exocitosis que es un mecanismo de transporte de masas para la expulsión de sustancias de secreción. El citoplasma es la estructura comprendida entre el núcleo y la membrana plasmática. Está formada por el citoesqueleto, el citosol, el sistema de endomembranas, las organelas y los organoides. El citoesqueleto está formado principalmente por microtubulina y microfilamentos y su función es dar forma y sostén a la célula. El citosol comprende la parte fluida del citoplasma y está formado principalmente por agua, azúcares, enzimas, aminoácidos, entre otras moléculas orgánicas. Esta matriz tiene la propiedad de la denominada tixotropía. El sistema de endomembranas comprende el retículo endoplasmático liso, el retículo endoplasmático rugoso, la envoltura nuclear o carioteca y el aparato de Golgi. El retículo endoplasmático liso, su función principal es participar en la síntesis de proteínas y metabolismo de los lípidos. El retículo endoplasmático rugoso participa en la síntesis de proteínas. La envoltura nuclear o carioteca regula la entrada y salida de sustancias desde el núcleo. Y finalmente tenemos el aparato de Golgi que es lo que hace es almacenar, modificar y empacar sustancias de secreción como proteínas y lípidos. Las organelas están formadas por las mitocondrias, los cloroplastos, los disosomas, los perixosomas, las vacuolas digestivas y los glioxisomas. Las mitocondrias tienen como función principal producir energía mediante metabolismo aerobio. Los cloroplastos únicamente se encuentran en células vegetales y su función principal es realizar la fotosíntesis. Las lisosomas contienen enzimas digestivas que se encargan de la digestión celular, pero también participan en la autólisis que es la destrucción parcial de una célula y la autofagia que es la destrucción total de una célula. Los perixosomas convierten el peróxido de hidrógeno que es un desecho del metabolismo celular en agua y oxígeno evitando el daño celular. Las vacuolas contienen aguas y productos de desecho, pero también participan en la turgencia celular y la presión osmiótica. Y finalmente tenemos los glioxisomas que convierten los ácidos grasos en azúcares o glúcidos. Los órganoides están formados por los ribosomas, los centriolos, los microtúbulos y microfilamentos y los cilios y flagelos. Los ribosomas están encargados en la síntesis de las proteínas. Los centriolos están encargados en la formación del uso acromático durante la división celular. Estos centriolos están ausentes en las células vegetales. Los microtúbulos y microfilamentos participan en la formación de los cilios y flagelos. Finalmente tenemos a los cilios y flagelos que participan en la locomoción. El núcleo es la parte central de la célula y su función principal es controlar las funciones celulares. Comprende los siguientes componentes que son la carioteca o membrana nuclear, los poros nucleares, el nucleolo, el carioplasma y la cromatina. La carioteca es encargada de regular la entrada y salida de sustancias hacia el núcleo. Los poros nucleares permiten la entrada y salida de sustancias a través de la carioteca o membrana nuclear. El carioplasma, también denominada cariolinfa o jugo nuclear, está formado por agua, ATP, aminoácidos de enzimas y otras sustancias orgánicas. Este es el lugar donde se produce la transcripción y traducción del ARN. Y finalmente tenemos la cromatina que está formada por ADN e histonas que al compactarse forman los cromosomas. Ahora vamos a analizar las siguientes preguntas que se encuentran en nuestro libro. Pregunta 1. El aparato de Golgi almacena modifica y empaca sustancias de secreción como lípidos y proteínas para enviarlos al lugar donde hayan de cumplir su función. Los centriolos, la pared celular, los cloroplastos y bacolas son estructuras diferentes en una célula animal y vegetal. En cambio son estructuras comunes en una célula animal y vegetal. Tenemos las siguientes opciones. A. Aparato de Golgi y ribosomas. B. Casquetes polares y retículos endoplasmáticos. C. Mitocondria de cloroplastos. D. Nucleolo y pared celular. Ahora vamos a analizar la respuesta correcta. Vamos a empezar analizando desde la última opción que es nucleolo y pared celular. ¿Cómo sabemos que la pared celular únicamente se encuentra en células vegetales? Por ende esta respuesta no es la correcta. Vamos a la opción C. La mitocondria de cloroplastos. ¿Cómo sabemos los cloroplastos únicamente están presentes en células vegetales? Por lo tanto esta no es la respuesta correcta. Vamos a ver la B. Casquetes polares y retículos endoplasmáticos. Los casquetes polares únicamente se forman en células vegetales y no más bien en animales. Por ende esta no sería la respuesta correcta. Y A. Tendríamos aparato de Golgi y ribosomas que sería la respuesta correcta ya que los dos organelos y organelas celulares cumplen la misma función. Pregunta número 3. Señale la respuesta correcta al que hace referencia el siguiente texto. Son organismos microscópicos unicelulares capaces de realizar procesos de fermentación de distintas sustancias como los carbohidratos obteniendo como productos sustancias como alcoholes. Tenemos las siguientes opciones. A. Virus. B. Ameba. C. Algas. Y D. Levadura. Ahora dentro de las opciones dentro de las cuatro opciones que tenemos la única que cumple la característica de fermentar carbohidratos o sea azúcares para convertirlos en alcoholes son la levadura. Por ende nuestra opción correcta sería la opción D. Pregunta número 5. El espermatozoide es un gameto masculino encargado de fecundar al óvulo. Presenta la siguiente estructura. Un núcleo, un cuello y un flagelo. Este último permite la movilización del gameto hacia el óvulo. Además presenta muy pocos organelos y uno de los cuales es el más abundante. Teniendo en cuenta que el tiempo que tarda en llegar el espermatozoide al óvulo es aproximadamente de 30 minutos a 72 horas. ¿Qué tipo de organelos es el más abundante en esta célula? Tenemos las siguientes opciones. A. Aparato de Golgi. B. Mitocondria. C. Núcleo. Y de ribosomas. Ahora vamos a analizar cada una de las opciones. A. Aparato de Golgi. Sabemos que el aparato de Golgi tiene como función empacar, modificar sustancias de secreción como lípido de proteínas. Por ende este no es la respuesta correcta porque no le da energía a la célula sexual o al espermatozoide. B. La mitocondria tiene como función producir energía. Por ende esta sería la respuesta correcta. Pero vamos a continuar analizando la otra opción que sería el núcleo que es la parte central de una célula que es lo que hace es controlar las funciones celulares. Por ende tampoco sería la opción correcta. Y finalmente tenemos la opción de los ribosomas cuya función principal es fabricar lo que son las proteínas. Pregunta número 7. Las células de Leining son células localizadas en los testículos y su función es producir testosterona. Si se manipula estas células de forma experimental se observa una disminución en la producción de testosterona. ¿Qué estructura celular puede ser afectada con la manipulación? Tenemos las siguientes opciones. A. Mitocondrias. B. Reticulo endoplasmático liso. C. Reticulo endoplasmático rugoso. D. Ribosomas. Ahora para encontrar nuestra respuesta correcta tengamos presente que la testosterona es una sustancia lipídica. Y la única organela celular que se encarga en producir lípidos o sea sintetizar o participar en la síntesis de lípidos es el retículo endoplasmático liso. Por ende nuestra respuesta correcta sería la opción B. Pregunta número 9. Los cronoplastos están formados por dos membranas interna y externa. El espacio entre ambas membranas se denomina espacio intermembranoso. ¿Qué se encuentra lleno de un fluido? La región acosa encerrada por las membranas internas se denomina estroma. En el estroma encontramos A. Bacuolas. B. Perixosomas. C. ADN circular y D. Aparato de Golgi. De las cuatro opciones vamos a analizar su opción correcta. Ahora sabemos que los cloroplastos presentan su propio material genético por ende su propio ADN. Entonces en el interior o en los estromas nosotros encontraremos ADN circular. Por ende nuestra respuesta correcta sería la opción C. En Neutroncitos te recuerdo que estos videos están enlazados a nuestro libro que seguramente ya lo adquiriste. Si no es así aquí en la descripción de este video te dejo una muestra gratis además de cómo adquirirlo en todo el país. Aquí te dejamos una lista de reproducción con videos similares a este que te ayudarán con el ingreso a la universidad. Y por acá el último video subido a nuestro canal. Antes de ver nuestro próximo video no olvides suscribirte a nuestro canal en este botón, déjanos tu comentario y estaremos pendientes. Recuerda que este video llega a ti gracias al auspicio de...